Un niño que aún no completa los tres años de edad se encuentra entre la vida y la muerte por un problema en el corazón. La intervención debe ser inmediata, aseguran los médicos, ya que su problema cardíaco crece y le puede generar un infarto. A la fecha esperan respuesta por parte de la EPS COOMIBA. Juan José nació con una cardiopatía. Aunque el tiempo pasa y ha podido sobrevivir, es urgente que le practiquen una cirugía. Le puede dar una presión pulmonar y me dicen que ya no hay nada que hacer. Y el cardiólogo ya nos dijo que el niño necesitaba cirugía. Su madre asegura que ha hecho todo lo posible para lograr la atención de Juan José. Ha interpuesto dos acciones de tutela, desacatos, quejas ante la super salud, pero aún no recibe una respuesta. Y mi niño cada vez peor. O sea, a mi niño a veces le da dificultad para respirar. Él a veces se acuesta y ahí mismo el pecho, él le da una fiebre y inmediatamente el corazón empieza. Pero, o sea, como si se le fuera a salir. La EPS que debe atender al pequeño Juan José se pronunció al respecto. Aseguró que el menor ha recibido las citas de valoración médica para el manejo de su enfermedad. Actualmente nos encontramos gestionando la cita de valoración con el subespecialista, quien valorará el manejo médico para dar continuidad a su tratamiento. Vanessa desea la autorización para la cirugía de su hijo lo más pronto posible, pues el soplo en el corazón en cualquier momento le puede generar un infarto. ¡Suscríbete al canal!